...debevia y reconquista en donde los vecinos están hartos de la delincuencia en general, pero que maldición, ellos no hubo varios episodios muy similares y cercanos en el tiempo, ¿no? ¿Es así? ¿Maldición? Sí, hace menos de dos meses tuve un robo del auto también que traeron a mi casa, justo en la parte del corte, dos chicos, uno drogado, con armas, jugando a que te podía llegar a disparar. Yo con los nenes adentro, así que tratando de que no ingresaran a mi casa, le di la llave del auto, se subió, se fueron, es más, no sabía cómo manejar, así que agarraron en contramano hacia el lado de acá de Heredia, donde está la policía local. Y bueno, después encontraron el auto y recién me lo vuelven a entregar por la parte de seguro hace diez días, nuevamente el día antes de ayer, llevando a mis hijos al club de acá de la vuelta de mi casa, que queda a dos cuadras, por seguridad lo llevo en el auto. Me acordé que tenía que pagar, tenía que ir a pagar, entonces di la vuelta, le pedí a mi marido que me pasara entre la reja La Plata. Dejé pasar dos autos porque me llamó la atención. Cuando apagué vi que no venía nada, apagué el auto. Y cuando apago el auto, lamentablemente, cuando me estoy yendo para la parte de la culata del auto, me para una moto, en la cual venían dos chicos también. El de atrás se baja, me pega con el arma en la costilla, pidiéndome todo, ya en ese momento quedé sin respiración. Le doy la llave, le dije que no tenía problema, lo menos que quería era que entrara a mi casa. Y de ahí, bueno, me quedé dura, no sabía cómo hacer, porque el chico no sabía abrir el auto. Tenía el de la moto también apuntando en la esquina. Justo llegaba mi vecino para poder entrar a su casa. Mi marido saliendo de mi casa también. Y cuando le decía yo que no abriera la casa, que no abriera la casa, no abriera la casa, no abriera, se dio cuenta que me estaban robando nuevamente. Y bueno, lamentablemente, se llevaron otra vez el auto, el auto no aparece. El tema material, acá es lo que yo quiero dejar en claro, que no es solamente lo que me interesa. Somos todos, es un barrio de trabajadores, de gente grande, que vive hace muchísimos años acá en el barrio. Por lo cual decidí quedarme en este barrio y mudarme a este barrio, para que mis hijos puedan vivir lo mismo que vivíamos nosotros cuando éramos chicos. Lamentablemente no se puede hacer. La gente grande tiene miedo de entrar a su casa, de salir de su casa, hay un horario. Hablamos de otros países, lamentablemente, que están sufriendo también un montón de cosas. Pero bueno, a modo de comparación, parece que estuviéramos en un estado de sitio, no podemos salir en ciertos horarios. La policía brilla por su ausencia, lamentablemente, y lo quiero decir. Cuando se vino acá, policía local, en la cual nosotros estamos en la vereda de enfrente, nos dicen que ellos no pueden hacer nada. Si ellos no pueden hacer nada y darnos a nosotros protección, que tenemos chicos y son, ustedes ven, gente grande, trabajadora, no sé para qué están, a mí que me disculpen. Todos los meses pagamos nuestros impuestos, no quiero dejar a nadie sin trabajo. Cuando voy a la comisaría sexta de Herli, había cuatro personas nada más, de las cuales estaba también el subcomisario, que me comenta toda su historia, y trató de tranquilizarme. Tienen falta de personal, digan lo que digan, quien lo quiera decir, lamento, doy la cara. Si quieren venir a hablar, no tengo ninguna clase de problema que vengan a hablar, porque en realidad esto es no solamente por el tema del robo, sino en ayuda comunitaria. Esto no es Maricel, acá no llevamos nombres, acá somos Pedrito, Juancito, somos todos. Lo que queremos es vivir tranquilos. Somos gente laburante, la cual todos los días nos levantamos, estando enfermos o no, para ir a trabajar y traer el peso a casa para poder darles de comer a nuestros hijos. Pido solamente de que se fije a ver el señor intendente, al cual estoy muy contenta también por su gestión, y ya le escribí también. Me gustaría que me dé una reunión para poder hablarlo con él cara a cara, y poder mostrarle las filmaciones de las personas que han cometido este delito. Lamento que sean menores, porque trato de que mis hijos, que tengo tres hijos, varones, sean lo mejor que puedan en la vida, y va a ser la única herencia que le voy a dejar, va a ser la educación. Y el ejemplo de madre es salir a trabajar todos los días para darle de comer. Maricel, dos o tres cositas para recordar. Una, el auto que lo habían, que lo puso seguro, sería de clase. Es el mismo auto que lo habían robado, que lo produjeron, que lo habían robado, y que lo habían robado, que lo habían robado, que lo habían robado, y que lo habían robado. ¿Así es? Sí, digo, sí, en realidad es una cuadra y media del destacamento. Las dos veces me han dicho lo mismo. Ellos tienen ahí un sector de monitoreo, nosotros tenemos una alarma vecinal, la cual nunca han venido a repararla, supuestamente. Nunca me anduvo a mí la realidad de CESA, no sé si a otros vecinos sí. Pero la verdad es que estamos desprotegidos. La realidad es CESA, estamos desprotegidos, no sabemos cuándo salimos, tenemos que mirar para todos lados, como si nosotros fuésemos los delincuentes y estuviésemos mirando para todos lados a ver qué podemos hacer. La realidad es CESA, yo no puedo, soy una persona libre, eso es lo que digo. Si estamos en democracia tenemos que ser libres. Libres de expresión, libres de poder manejarnos y estar en la calle de la manera que nosotros cerramos. Vuelvo a repetir, somos gente trabajadora, gente que vamos a trabajar estando enfermos para traer la plata a la casa. Lo que le pido al señor Intendente es decir, pido por favor, que si lo está viendo o lo ve en algún momento, necesito que me dé una reunión. Así como me ha contestado otro mensaje que yo he enviado, necesito que me dé una reunión para poder ver qué solución le damos. El problema ya lo tenemos, esto es como una empresa, el problema lo tenemos, tenemos que tratar de buscar soluciones. Y la solución no es con uno solo, la solución es en comunidad, porque es para bien de todos, no es para bien de todos. ¿Ustedes tienen sospechas de que puedan ser los responsables? En su momento nosotros nos dijeron, en el primer robo nos dijeron un tal Chucky, cosa que en el día de antes de ayer cuando fuimos a la comisaría sexta, ese chico Chucky tiene 40 entradas, perdón, cuando fue ese día era las 50 veces que entraba a la comisaría. La fiscal que firmó que estaba ahí en el tema de mi robo, por falta de méritos, porque hicieron, en realidad el trabajo que hacían era el equipo Cebolla, entonces en mi auto dejó una campera gris, en el otro auto dejaba otra cosa y así sucesivamente. Entonces cuando íbamos a declarar yo decía que él estaba vestido con una campera gris, cuando hablaba la otra persona que la robaba decía que estaba con una remera azul y el otro con una remera negra. Por ende para la señora fiscal, que también me encantaría que me dé una reunión, porque hasta que no le pase a ella o a alguno de su familia van a seguir diciendo que es por falta de méritos. Menores, no me interesa que sean menores, esto viene desde abajo, la educación viene de abajo. Todos estamos padeciendo la situación que está el país, pero me parece que meterse con robo, con un arma, no solamente por la droga, por otras cosas, la realidad a mí me parece que está de más, señora fiscal, discúlpeme que se lo diga y se lo digo por todo respeto. Hoy tengo otra fiscal que se está manejando en este tema también del robo, que todavía no apareció de auto. Me vuelvo a decir, los materiales ahí vienen, me costó mucho porque trabajo de los 15 años, es el ejemplo que me dieron mis padres, este mismo ejemplo quiero dejar a mis hijos. Hoy estoy medicada, lamentablemente, por el tema de los nervios. No quiero demostrarle que estoy asustada a mis hijos, porque si no se lo paso a ellos también y no quiero que mis hijos sean asustados y saliendo de mi casa de esta manera. Hoy en día quise darle este año un poco de libertad a mi hijo, de 12 años, para ir a la vuelta de mi casa a comprar pan a la panadería y a una cuadrita más que está el chino. Hoy no lo puedo hacer. O sea, es retroceder. No estamos avanzando, estamos retrocediendo. Herli no era así. Vuelvo a repetir. Y mis vecinos lo pueden decir también. Herli no era así. Teníamos la posibilidad de poder saludarnos entre vecinos, de que los chicos, los niños de hoy, que dicen que son el futuro, los chicos tengan la posibilidad de agarrar y jugar o de andar en bicicleta. Tuve que vender las bicicletas de mis hijos porque no tenían la capacidad ni la posibilidad de poder ir a dar una vuelta a manzana porque se la robaban. Entonces, me parece que hay cosas que tenemos que ir cambiando. Yo agradezco mucho, mucho, mucho al señor Intendente las plazas que hizo. ¿Sabe qué pasa, señor Intendente? Si nos va con los padres o nos va con los abuelos o nos va con los tíos, nuestros hijos no pueden ir solos a las plazas que usted hizo. Se lo agradezco infinitamente. Pero lamentablemente no lo podemos usar. Tenemos solamente que usarlo los fines de semana cuando los papás. Tenemos el tiempo, porque trabajamos todos los días, el tiempo de poder llevarlo. La verdad, no sé si quedó claro. Mi idea es no solamente decirles qué es lo que pasó, lo que me pasó, en qué situación estuve. Estoy con, realmente estoy con un ataque de nervios, por eso me medicaron. Lo puede decir acá mi vecina que me asistió. Es indignante la situación con la que estamos viviendo. El día a día nuestro es traer el pan a la casa porque no nos hay cáncer. Entonces, si voy con una bronquitis a trabajar para poder traer a mi casa la plata para que mis hijos coman, necesito que también a la vez se pongan en decir, bueno, a ver, ponemos más gente, ayudamos a la policía, nos dan una mano. Bueno, es ahí donde queremos nosotros. Queremos que haya una comunidad, no que sea algo individualista. Entonces, eso es lo que estamos necesitando nosotros. Si hay un lugar donde supuestamente hacen un monitoreo, tienen que dar el alerta si ellos no pueden hacer nada. Sigo sin entender el por qué le dan armas a la gente que hace monitoreo y no puede hacer nada. Lo sigo sin entender. Me gustaría que me lo explique el señor intendente o quien sea. Pero lo que sí quiero es que volvamos a ser libres. Libres de poder salir a la calle. La realidad es... No, por favor, a ustedes. Gracias.